¿Qué tal gallegos? ¿Cómo estáis? Bueno, hago este vídeo porque muchos me preguntan que qué son los cañamones y por qué salen y bueno, aunque se puede explicar fácilmente, pues bueno, hago un vídeo y así directamente lo veis Pueden salir por varias razones, ¿vale? La principal y la más común es por el cambio de pluma Se le cae la vieja y le nace la nueva y luego puede ser también, pues, por ácaros que se comen la pluma se ha roto la pluma, se cae, se arranca Así que hay muchos motivos por los que salen los cañamones Un consejo, muchos lo sabréis, pero por si acaso lo digo cuando tienen cañamones los gallos no se echan no se mueven, se dejan tranquilos hasta que le crezca toda la pluma Un saludo, galleros